Hola, pues mira, ya hemos completado el paso, de hecho os voy a enseñar lo que tenemos, vamos a pasar a esta cara, vale, en la que, o esta vista, en la que os muestro todos los geometrías que deberíamos de tener y que están convenientemente agrupadas, como veis aquí, fijaos, lo que he hecho es, por un lado agrupar lo que es la geometría, lo que es el cuerpo del robot, vale, por otro lado he agrupado también lo que es el pie junto con el tobillo, porque estas dos piezas van unidas, vale, lo mismo he hecho con la derecha, vale, y ya os había mostrado como se unía lo que es la pieza de la pierna, vale, con lo que he hecho lo mismo con la izquierda con la derecha, vale, bien, entonces, cuál es el objetivo ahora, pues el objetivo ahora es tratar de construir un robot en el que lógicamente vamos a tener que mover y lo vamos a hacer con unas articulaciones, vale, porque los servos, estos de aquí que veis, son articulaciones motorizadas y que vamos a poder controlar, de acuerdo, con lo que vamos a tener que añadir unas articulaciones aquí en este eje, pero también vamos a añadir una articulación que va a ir libre y que no va a ir motorizada, que va a ir justo aquí en lo que es el remache, vale, porque este, esa pieza también gira a lo largo de un eje, vale, entonces el objetivo, como digo, es añadir esas articulaciones, entonces vamos a empezar añadiendo, en este caso, el menú add, joint, articulaciones del tipo revolución, vale, de forma que, bueno, pues aquí la tenemos, vamos a renombrar esta articulación como left, por ejemplo, para representar la articulación que va a ir justo aquí, vale, entonces, lo primero de todo, en mi opinión, lo que hay que hacer es cambiar un poquito el tamaño, el aspecto de esta articulación, vamos a ponerle aquí un cero y aquí, pues por ejemplo, en vez de esto, vamos a ponerle cero cinco, vale, ahí tenemos una articulación de un tamaño menor, perdón, y luego también vamos a pasar la articulación de momento a esa segunda vista también, vale, para tenerla también después aquí, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es en realidad es, en este caso, es visualizar o tratar de posicionar, perdón, la articulación justo donde está el eje del servo, entonces, para hacer esto vamos a seleccionar el servo, vale, lo que es la geometría bonita, tal y como veis aquí, esta de aquí, y vamos a, de forma temporal, habilitar que tenga una vista, por ejemplo, en esta capa de aquí, vale, de forma que vamos a invertir y vamos a, eso es, vamos a dejar estas de aquí, vale, entonces lo que vamos a hacer es, esto simplemente es para poder trabajar de forma cómoda, vale, vamos a acceder y al modo de edición de forma y vamos a generar una geometría de tipo cilíndrica de forma auxiliar, vale, esta geometría nos va a permitir saber cuál es justo el eje del, donde tenemos que posicionar el eje del servo, vale, entonces editamos la geometría y seleccionando estas, estos triángulos que veis aquí, con el shift, acordaros, vamos a extraer un cilindro, aceptamos, cerramos y lo que nos ha hecho es, aquí ahora nos ha creado un cilindro que es este de aquí, vale, entonces ahora este servo vamos a pasarlo ya a la vista normal que tiene, que desaparece, y este cilindro que es lo que hemos creado, vamos a hacer que se vea en esta vista, de forma que podamos trabajar fácilmente con él, como veis, hemos creado un cilindro, vale, y tenemos la articulación, entonces, ahora el objetivo es posicionar esta articulación justo donde está ese cilindro, con lo que seleccionamos con el shift, primero la articulación, luego el cilindro, como habéis visto, nos vamos aquí al cuadro de diálogo en el que hacemos las operaciones de traslación, posicionamiento y demás, en la pestaña de posición, vale, no os equivoquéis, en la pestaña de posición, y vamos a aplicar que, pues bueno, pues el centro de coordenadas de esta articulación esté justo también donde está el centro de coordenadas de este cilindro, con lo que habremos posicionado, como veis, aquí la articulación justo ahí, vale, y bien, una vez hecho eso, como he comentado, esta pieza es auxiliar, la podemos borrar, de acuerdo, con lo que si volvemos a la vista anterior, vale, tenéis aquí ya la articulación perfectamente posicionada, una vez corroboramos que está perfectamente posicionada, ya podemos hacer que esta articulación sólo sea visible en la segunda capa, vale, en las capas de abajo, vale, de acuerdo, con lo que ahora ya estaría ahí, vale, bien, pues se trata hacer lo mismo, vale, pero con, en este caso, con posicionar una articulación aquí, con lo que vais a tener que girarla, vale, tenéis que, vais a tener que primero girarla, para que esté alineada con el eje y, vale, con lo que vais a tener que hacer un giro en el eje x, vale, una vez, y tenéis que extraer la geometría exactamente igual como os he mostrado, vale, del servo, y hay que hacer lo mismo, vale, en este caso, con lo que sería, en este caso, lo que sería el remache, vale, en el remache realmente ya tenemos la geometría con el aspecto que queremos para poder posicionarla, que es precisamente este left rivet cylinder, vale, con lo que podemos fácilmente demostraros que, bueno, pues tenemos que añadir una articulación de revolución, vamos a modificar el tamaño también, vamos a hacerlo igual que antes, por ejemplo, vale, esto podéis poner, esto es simplemente estético, vale, no, no es, no es relevante, vale, vamos a hacer un giro en x de menos 90 grados que nos va a permitir, en este caso, posicionar lo que es el objeto como queremos, con lo que nos vamos a ir al menú de rotación y orientación, y vamos a aplicar una rotación de menos 90 grados, también podría ser 90 grados positivos, esto depende de la, a veces del sentido giro de que queramos que apunte en un lado o en otro, pero en este caso es irrelevante, aplicamos, vale, ahí la tenemos, y una vez la tenemos, pues podemos coger esto de aquí, que es la articulación, y este objeto de aquí, que es donde queremos posicionarlo, y nos vamos al menú de posición y aplicamos la selección, y ahí la tenemos, vale, bueno pues hay que hacer lo mismo con, como lo que he dicho, aquí tenemos un servo, hay que hacer lo mismo con este servo, con este remache de aquí, y hay que hacer lo mismo con la pierna de la derecha, de acuerdo, muchas gracias.